Será mi pecho, aquel vacío y el título invicto al corazón Y aunque no parezca un poco dura, esta decisión sin duda es lo mejor para todos ¿Qué será? Será mejor no vernos más ¿Qué será? Será, será, será mejor no vernos más ¿Quién me esperará con melodías que se escuchen desde el ascensor? Y me hará la más sincera y útil crítica de mi nueva canción Ojalá de mí te quede algo como lo que me dejaste vos Y ojalá que el tiempo sea sabio y nos vuelva a unir en el amor Volverá la noche terminable y el título invicto al corazón Y aunque nos parezca un poco dura